Mi nombre es Sherlyn. Juan David Vargas Rendón. Eduardo Galán. Feticia Arellano. Marcos Pablo. Yasmín Martínez. Roberto Lorenzo. Para mis hijos sueño con un buen futuro espiritual y profesional. Algún día que lleguen a ser grandes en el fútbol, ya que ellos les encantan. Su sueño es lograr ver a Aradilla Félix conseguir un sueño que es conocer a Messi. El sueño mío y el de mi hijo es que sea un jugador profesional de fútbol. Que ellos realicen lo que yo no pude hacer, lo que yo no pude salir profesionalmente adelante. Pues darle lo que más pueda yo en este país. Que tengan un futuro mucho mejor que uno pudo tener y pues que sean algo en la vida. ¡Gracias!